De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable Entre las hierbas brotan los orientales Salen de los poblados del monte salen En cada esquina esperan los orientales Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes Porque les es más querida la libertad que no tienen Porque es ajena la tierra y la libertad ajena Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas Eran diez, eran veinte, eran cincuenta Eran mil, eran miles, ya no se cuentan Rebeldes y valientes se van marchando Abandonando las cosas que más quieren Abandonando como un viento que arrasaba Arrasando como un agua que limpia Vienen limpiando Porque dejaron su vida, sus amigos y sus bienes Porque les es más querida la libertad que no tienen Porque es ajena la tierra y la libertad ajena Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas De todas partes vienen sangre y coraje Para salvar su suelo Los orientales vienen de las polinas con lanza y salen Entre las hierbas brotan Los orientales salen de los poblados del monte salen En cada esquina esperan los orientales ¡Déjalo!